PRI y Partido Verde Ecologista de México van juntos en alianza en la elección de gobernador, diputados federales, locales y presidentes municipales. Vamos en coalición total, vamos a ir en una coalición, por supuesto, en la elección a gobernador, vamos en coalición en la elección federal también a los nueve distritos electorales federales del Estado, vamos PRI y Verde juntos, vamos a ir también en una coalición total en los distritos locales y vamos a ir seguramente también, vamos a poder presentar un convenio de coalición total para los ayuntamientos también. Eso habla de que tenemos una capacidad verdaderamente de ponernos de acuerdo, de que tenemos que dejar de lado los intereses propios partidistas o de grupo en el interior de los partidos para verdaderamente presentar las mejores propuestas. Estamos siendo tomados en cuenta los Verdes, hoy tenemos un valor específico en el Estado, pero además estamos comprometidos con dar un resultado más allá de lo anteriormente logrado en el Estado de Guerrero. El legislador local Arturo Álvarez Angli manifestó que por los tiempos que hay actualmente en México y en Guerrero, se obliga a los partidos a ser más responsables, sobre todo cuando hay un luto por los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde fueron asesinados tres estudiantes de Ayotzinapa y desaparecieron a 43 más. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.